Voy a explicarles cómo hacer condiciones en Golan, vamos a utilizar en este caso un ejemplo con este programa, que este programa fue uno que hice anteriormente en el canal, que fue de cómo lanzar números aleatorios en Golan, les voy a mostrar cómo hacer este tipo de condición IF en Golan, que sería el IF. Entonces, si no han visto este programa, pues ahora se los muestro por pantalla, que sería el que están viendo ahora. Entonces, este pequeño código lo que nos va a arrojar es un número aleatorio, entonces ahora vamos a utilizar una condición para que cuando me lances el número aleatorio haga algo el programa. Entonces le digo, si número random es igual a 1005, entonces hace esto. ¿Qué sería imprimir por pantalla o por consola este texto, que sería Javascript? De lo contrario, que no sea 1005, entonces vamos a utilizar num que un bajo random igual a 1004. Vamos a usar else if y número random igual a 1004. Ahora, si tampoco es 1004, entonces vamos a decirle, si num random llega a ser igual a 1003, entonces tienes que hacer otra cosa. ¿Ok? Tienes que imprimir otra cosa de lo que le vamos a agregar ahora. En este apartado de acá, pues ya le decimos, pues, Java, C-Chart, C++ y C. Entonces, vamos a ver el ejemplo también por consola. Se lo voy a mostrar ahora. Y pueden observar muy bien que dice 1003 Java. Ahora, le voy a mostrar algo diferente, que sería el contraplega N, que pueden ver que se ve pegado 1003 y Java en la consola. Entonces, vamos a hacer que eso cambie con contraplega N. Y pueden observar muy bien que ahora nos lanza en otra línea, en otra línea, nota otro espacio. ¿Ok? Ahora, entonces, si no nos gusta de esa manera, podemos hacer diferente. Contraplega T, que sería darle tabulación. Entonces, dándole tabulación nos da un gran espacio para que se vea diferencial. Pueden observar muy bien como se muestra en consola. Pero, por lo general, a mí me gusta muchísimo más que se vea en otra línea de espacio. Ok, me gusta más de esa forma. Entonces, vamos a dejarlo así como lo teníamos anteriormente, que sería de esta forma. Muchísimas gracias por ver el video. Y, bueno, hasta la próxima. Gracias.